Con el nuevo disco Iradei, Mago de Oz ha intentado alcanzar nuevos horizontes, ha intentado que aún más gente escuche nuestro grupo Y creo que lo estamos haciendo bien porque nuestro primer single lleva casi 5 millones de visitas en Youtube ¿Quién ha visto el primer single con Ara Malikian? ¿Quién ha visto? A ver, 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 no está mal Los que no lo hayáis visto, los que no lo hayáis visto, no os preocupéis porque hoy Mago de Oz os trae aquí al horizonte ¡Suscríbete al canal! 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 La momentana despertará la razón Yo me traigo y me esperas con el único ¡Gracias!